El cine mexicano y esas películas inolvidables de las vampiresas y del santo. Platícanos todo eso, por favor. ¿Qué te contó, Lorena? Y él no la ha visto en sus películas del santo. ¿Y saben qué? Sigue igual de guapa. Mis respetos. Vean esta exclusiva. Dame otra oportunidad, oh soberana. Tengo que ver a la que será mi sucesora. Tú me llevarás a ella. Qué gusto estar con alguien que no ha visto una película de ella y quién no ha visto ese cuerpazo que tenía Lorena Velázquez. ¿Cómo estás? Ay, qué gusto, Huicha. Me da mucho gusto saludarlos. Y aquí disfrutando de este maravilloso sol, maravilloso Acapulco, recordando tantas películas, telenovelas que hicimos aquí. ¿Cuáles hiciste aquí, Lorena? Uy, mi amor, mira, telenovelas. Hice La casita de la playa con Cintia Clipo. Hace como 50 años hice Tintanzón Cruzó, la película con Tintán. Y luego hice hace como 20 años. Estas son las que me acuerdo, pero hice como 8 a 10 aquí, sí. Con Lucero y Luis Miguel, Fiebre de Amor. Lorena, ¿has hecho de este nuevo cine mexicano? Mi vida sí. Hice Amor de mis amores con Sebastián Zurita, Sandra Echeverría, Marimar Vega. Hice cartas a Elena con Carmen Salina, Chabelo, Ana Luisa Pelufo. Pura viejecilla. Oye, dime una cosa, Lorena, ¿qué quitarías de tu vida, de estas todas películas? ¿Qué quitarías de aquí? Nada, ni una película, todas son diferentes. Hice cinco películas con el santo, por lo cual soy la reina del cine fantástico de ciencia y ficción. Que fueron películas que cuando yo las hice dije, ay, Dios mío, ¿cómo estará la cosa? Porque yo no les veía mucho futuro. Éxito, sí. Y, ¿sabes qué? Que rompieron récord de taquillas, que cine de culto. Bueno, que fueron películas que, de veras, tú dices, ay, de veras, me pasó a mí tanta cosa. Me dieron un homenaje en Nueva York, en muchas ciudades de Estados Unidos. Estoy en las bibliotecas del mundo. Mi Carlitos Monchiváis, que así le decimos de cariño. Fue el que me puso la reina del cine fantástico por estas películas. Porque dijo que eres la cultura de nuestro pueblo, ¿no? Espectacular. Maguicha, Maguicha, sin lugar a dudas, ella ya en el mundo es muy conocida como la única figura del cine fantástico, ¿no? Es la reina. Así es. Y la vieron, está muy bien cuidada. Y el cuerpazo que tiene, qué impresión. Lo único es que no se asolea para nada. Oye, Maguichita, como que dale calculas que tiene Lorena Velázquez porque sí se ve bastante bien, ¿eh? Sí, la verdad es que sí se ve muy bien. Muy bien. Gina, tú lo investigaste. ¿Cuántos años tiene? Tiene 72 años de edad, por lo cual me parece que está perfecta, ¿no? Se ve muy, muy bien, se ve muy linda, se ve que se mantiene delgada y cuidada, Ángel. Oiga, y veíamos ahí, mi querida Maguicha, El vampiro y el sexo. Una película que nunca fue presentada en México, pero sí en otros países, con el santo. Las imágenes que veíamos hace un momento.